¿Con quién pagaremos el inmenso amor? Quediste tu vida por mi pecador, en cambio recibes la ofrenda humilde, la ofrenda humilde, Señor Jesucristo de mi corazón. Y cuando la noche extienda su manto, mis ojos señalando en ti fijaré. Alzando mis ojos veré las estrellas, yo sé que tras ellas, cual padre amoroso, tú velas por mí. Reciba esa ofrenda del adiós, Señor, con ese hermoso grupo rey eterno, para la gloria de tu nombre. No puedo pagarte con oro ni plata. El gran sacrificio que hiciste por mí, no tengo que darte por amarme tanto. Reciba este canto, mezclado con llanto de mi corazón. Y cuando la noche extienda su manto, mis ojos señalando en ti fijaré. Alzando mis ojos veré las estrellas, yo sé que tras ellas, cual padre amoroso, tú velas por mí. Música